¿Me huye, doctora? Definitivamente. No, no huye. Es que para vernos estéticos, bien distribuidos. Son tres nada más. Sí, damos tres. Son 25 para la UMA. Son 25 para la UMA. Son 25 para la UMA. Sí, gracias. Son 25 para la UMA. 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 Bien. Vamos a dar inicio con la mesa número 2, en la cual tenemos a tres investigadores que van hablar sobre poscrisis en América Latina, instituciones y profundización de la dependencia financiera México 2007-2014 y ajuste fiscal en Guerrero. En primer lugar, para poscrisis en América Latina tenemos a la doctora Marcia Solorza. Marcia Solorza es profesora en la Facultad de Economía de la UNAM, ha participado como ponente en varios seminarios y coloquios, ha publicado también varios artículos sobre temas monetarios y financieros, es tutora en el posgrado de Economía de la UNAM, coautora del libro Europa, Deudas Soberanas y Financiarización. Bien, para no robar más tiempo, le voy a solicitar atentamente a la doctora Solorza de inicio a su ponencia. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a la doctora Quirón Correa y Pati Rodríguez el haberme invitado a participar en este quinceavo seminario. O sea, ya llegó el seminario a la edad de presentación social, ¿no?, completa, que ya es quinceañero. Entonces, es muy importante porque es un esfuerzo de muchos, muchos años. Bueno, así es que hay que felicitarlas también por estos largos quince años de sacrificio y de investigación. Mi tema sobre la poscrisis en América Latina es un tema que voy a presentar lo más breve posible porque es sumamente amplio, ¿no? Aquí voy a tratar lo que es el objetivo, los aspectos macroeconómicos de los principales países de América Latina, conclusiones y qué desafíos tiene América Latina en esta etapa de poscrisis. Bueno, en primer término, es muy, muy difícil hablar de América Latina como una región homogénea y cada vez resulta más complicado hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay verdaderamente una integración entre los países y no hay, por tanto, una unidad. Sin embargo, hay que reconocer que por primera vez en muchos años, en varias décadas, América Latina no ha tenido prácticamente nada que ver, no tuvo nada que ver en ser detonante de la crisis y tampoco fue la principal víctima de la crisis. Sin embargo, dentro de los países latinoamericanos sí hay un gran perdedor y eso es lo que yo voy a tratar de mostrar. Bueno, el objetivo entonces es mostrar macroeconómicamente que aun cuando la posición económica internacional de América Latina ha mejorado todavía tenemos fuertes debilidades macroeconómicas. En primer lugar, hago toda una serie de investigación de las variables macroeconómicas que ha pasado con el Producto Interno Bruto de algunos países latinoamericanos respecto al PIB de los Estados Unidos y de China y nosotros aquí alcanzamos a ver básicamente que prácticamente la mayoría de los países latinoamericanos su variación anual del PIB está por encima de la variación anual del PIB en los Estados Unidos. Posteriormente, paso a ver qué ha pasado con la variable inflación en América Latina y nosotros nos damos cuenta que si contemplamos a todos los países latinoamericanos con Venezuela, obviamente Venezuela es el país que ha tenido una tasa de inflación mucho más alta y aquí sin contemplar a Venezuela, pues obviamente vemos que es Argentina el segundo país en donde la inflación ha detonado. Esto es importante, ¿por qué razón? Porque son dos economías en donde algunos sectores de la población están planteando la posibilidad de ingresar a la competencia monetaria internacional y están proponiendo que sus monedas nacionales entren a una suerte de competencia con las monedas internacionales o mundiales, de tal manera que obviamente sus monedas nacionales saldrían perdiendo y habría una tendencia clara hacia la dolarización. El segundo, la tercera gráfica es la inversión y ahí nos damos cuenta que la inversión total en América Latina pues ha sufrido altibajos en la etapa de poscrisis, ¿no? Pero sin embargo sigue habiendo una situación en donde la inversión total está por encima en la mayoría de los países de mayor tamaño relativo en relación a la inversión total que ha habido en los Estados Unidos, más no así obviamente en China que la economía que mayor inversión ha tenido a nivel mundial. La inversión extranjera directa hacia dónde se ha ido en América Latina, pues obviamente se ha ido hacia Brasil, ha sido el país más atractivo en términos sobre todo industriales, más no así precisamente financieros. En la cuenta corriente, si nosotros nos damos cuenta, la mayoría de los países latinoamericanos siguen teniendo una situación de déficit crónico en cuenta corriente y curiosamente solamente Venezuela es el país que tiene una cuenta corriente superhabitaria. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque aún con la caída de los precios internacionales del petróleo en los últimos dos años, de todas maneras Venezuela sigue vendiendo grandes volúmenes de petróleo. En el caso de las exportaciones y las importaciones, bueno, hoy día hay una tendencia a la caída de las importaciones, sobre todo por las devaluaciones de las monedas nacionales en prácticamente casi todos los países latinoamericanos. Y aquí hay una cuestión muy importante y es el hecho de que los precios de los commodities que tuvieron una burbuja muy, muy, muy pronunciada antes de la crisis de 2008, hoy día los commodities, los precios de los commodities están cayendo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando aquí es que la pesadilla de Prevish vuelve otra vez a aparecer, ¿no? Los precios de los commodities están cayendo respecto a los precios de los productos industriales y los términos de intercambio en América Latina siguen siendo bastante, bastante, digamos, negativos para el caso de América Latina. Si nosotros contemplamos tres variables importantes que es la variación del PIB con respecto al balance público y a la cuenta corriente, nosotros nos damos cuenta que obviamente después de la crisis la cuenta corriente en América Latina promedio ha sido crónica deficitaria, pero también el balance público tiende cada vez más a ser deficitario. Y aquí otra variable importante es el hecho de las remesas. ¿Qué está pasando con las remesas? Bueno, pues ahí vemos que México es la economía más dependiente del crecimiento de las remesas en toda América Latina. Y el hecho de que, ¿qué ha ocurrido con las reservas internacionales? Bueno, las reservas internacionales, nosotros vemos que el país que más reservas internacionales tiene es Brasil y el caso de México es patético. ¿Por qué? Porque en 2014 y 2015 el Banco de México ha salido a ofertar reservas internacionales y hoy día tenemos un problema muy fuerte porque están en caída. Bueno, el diferencial de tasas de interés obviamente también ha beneficiado a Brasil. El balance público como porcentaje del PIB estamos viendo prácticamente es deficitario en toda América Latina, lo cual significa, pero si nos damos cuenta, México es el campeón en el desbalance público, o sea, un balance público deficitario. La deuda neta, aquí también es lamentable. El caso mexicano que está en verde, ustedes se darán cuenta que la deuda neta como porcentaje del PIB en México está aumentando. El desempleo, bueno, nosotros sabemos que México está subvalorado. ¿Por qué? Porque la economía informal es creciente y al encontrarse en la economía informal una gran cantidad de la población económicamente activa, entonces aparece como que en México el desempleo esté cayendo. Y la pobreza y la indigencia, obviamente nosotros estamos viendo que también en América Latina, después de la crisis de 2008, han crecido los porcentajes. Y la distribución del ingreso, casi finalmente, estamos viendo que prácticamente sigue siendo un problema crónico en toda América Latina. ¿Qué pasa hoy día con los precios del petróleo? En el caso de México, y lo registré hasta el día de ayer, bueno, obviamente nosotros estamos viendo que a partir de 2014 el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo está muy por debajo de las estimaciones que se hicieron en el presupuesto. Esto va a ser caótico. Finalmente, ¿qué pasa en toda América Latina al redondear y analizar todos los aspectos macroeconómicos? Bueno, en los últimos años, entre 2010 y 2014, el crecimiento de la región en general se ha desacelerado, la cuenta corriente es deficitaria crónica y la recaudación fiscal se ha elevado, sobre todo porque la presión fiscal en Brasil ha aumentado. Sin embargo, bueno, América Latina señala que aplicó políticas anticíclicas, pero no fueron completas, y al no ser completas que afectaron el crecimiento, la estabilidad y la construcción de capacidades tecnológicas. Brasil es la economía ganadora, digamos así, en la etapa de poscrisis. México, lamentablemente, es la economía perdedora por completo en el caso de la poscrisis en Latinoamérica. ¿Por qué Brasil ha sido la economía ganadora? Porque ha incrementado tanto sus exportaciones hacia China, hacia India, hacia Rusia, hacia Irán, ha diversificado sus socios comerciales y ha incrementado sus ingresos fiscales. Sin embargo, la mayoría de las… y vemos, otra cuestión, la pérdida de injerencia económica de los Estados Unidos en América Latina. Y esto es muy importante, ¿en qué sentido? En que las economías latinoamericanas presentan una situación económica mejor que la de los Estados Unidos de América. Sin embargo, los efectos macroeconómicos negativos en la poscrisis, ¿en dónde han sido mayores? En México, que es el gran perdedor, en Venezuela y en Centroamérica. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que las economías latinoamericanas, que tienen mayor grado de apertura económica, que dependen más de las remesas y que el peso del comercio internacional en el PIB son factores muy importantes. La variación de su crecimiento ha sido mayor. Son países dependientes del petróleo, Venezuela y México. Esto trae problemas muy graves para los dos países y en el caso de México es prácticamente, yo diría, muy, muy fuerte en términos del gasto público. ¿Por qué razón? Porque en México están cayendo las reservas internacionales, porque las remesas no han alcanzado los ritmos anteriores al estallido de la crisis en 2008, porque la presión fiscal no ha aumentado lo suficiente, lo vamos a ver, porque la deuda pública en México está creciendo, esto está prendiendo los focos rojos muy fuertes y además porque los activos de Pemex están depreciándose aceleradamente. Entonces, esto genera una situación de mucha incertidumbre, sobre todo en el gasto público en México. ¿Cuáles son los países que han alcanzado un mayor crecimiento y han disminuido las tasas de pobreza? Bueno, son Brasil, Perú y Chile. Y, bueno, aún cuando el precio de los commodities ha disminuido, los volúmenes han aumentado en términos de Venezuela, sobre todo, y esto ha sido muy importante. Los niveles de inversión en la región han caído, la deuda neta de los países ha aumentado, ¿no? Sobre todo en México, como señalaba hace un rato, y la situación en México es muy complicada. ¿Por qué? Porque la deuda entre 2008 y 2014 aumentó 27.12, pero para febrero, enero de 2015 ya la deuda pública en México alcanza alrededor de 145 mil millones de dólares y la deuda pública alcanza prácticamente el 55%, si ustedes se dan cuenta, y la deuda privada, pues el restante 45%. Actualmente el peso se devalúa, el ingreso petrolero y las reservas internacionales caen, las tasas de interés en México se elevan y las finanzas públicas se deterioran. ¿Por qué? Porque la presión fiscal es muy baja. Con excepción de Argentina y Venezuela, los países latinoamericanos están teniendo montos de reservas internacionales importantes, y bueno, la desigualdad del ingreso en toda la región ha sido una constante, este, muy fuerte, lo demuestra la comparación del índice de Gini, y bueno, los países que han mejorado la desigualdad del ingreso han sido Argentina, Bolivia, Chile y Colombia, ¿no? Pero no el caso de México. Chile y Perú, ¿por qué han logrado disminuir el índice de pobreza e indigencia? Bueno, básicamente porque el desempleo ha caído, y en el caso de Colombia, porque los programas estatales parece que han sido relativamente exitosos. En conclusión, América Latina, hablando de región completa, es una región cuyo crecimiento ha presentado ciclo de expansión y contracción, ¿no? Obviamente afectados por crisis externas y por la variación de los precios de los comodities. En la región latinoamericana, en etapa de post-crisis, presentó un crecimiento en el periodo inmediato posterior, y la recuperación en los años después de 2010 realmente no ha sido perdurable. El ganador de la crisis en América Latina, como ya señalaba hace un rato, es Brasil. El gran perdedor ha sido México. La pérdida de presencia en Estados Unidos en América Latina ha sido muy importante, y la adopción de un modelo sur-sur o balancing de Brasil ha sido básicamente lo que le ha permitido ascender en la jerarquía regional e internacional. Y en el caso de México, ¿qué es lo que ha dañado a México? La dependencia con los Estados Unidos y la inserción hacia efectivamente norte-sur, la alianza que ha tenido asimétrica con los Estados Unidos, y eso le ha costado a México el dejar de ser una potencia subregional. De hecho, México, desde que firmó el Tratado de Libre Comercio e ingresó a la OCDE, en cuyo esquema aparece a la cola de todos los países desarrollados, ha sido una catástrofe básicamente para México. Las tasas de crecimiento han sido muy bajas. México mantiene una economía estancada. Hoy día, con una deuda pública creciente, México ha sido el país latinoamericano que más ha sufrido el problema de la crisis en la etapa posterior. ¿Qué ha pasado en América Latina? Pero sobre todo en México, la sociedad se ha fragmentado, la pobreza en México nosotros sabemos ha aumentado, y en México sobre todo en la economía en donde un porcentaje de la población concentra gran parte de la riqueza. ¿Qué es lo que el Estado debe de hacer? El Estado debe de asumir una participación económica más activa, ¿no? Y además de eso, debe de ejercer una mayor presión tributaria, expandiendo la base tributaria, evitando cada vez más la regresividad de los sistemas tributarios, ¿no? Que tiene México muy acentuados a través de los impuestos indirectos, y debe mejorar los los programas sociales para lograr una mayor eficiencia del gasto público. Básicamente, no me voy a meter en temas de la corrupción, hasta ahí lo dejo. México, obviamente, es uno de los países más corruptos del mundo también, y esto obviamente lo afecta. ¿Qué desafíos tiene la región? Y entre ellos, obviamente, México, aumentar los niveles de inversión productiva y del PIB potencial, crear capacidades productivas, ¿para qué? Para poder responder con mayor celeridad a las transformaciones del mercado. Obviamente, algo que ha sido crónico y que cuesta muchísimo, costaría mucho esfuerzo, evitar las dependencias económicas respecto a Estados Unidos, a la Unión Europea y a China, ¿no? ¿Por qué? Porque Brasil tiene marcada dependencia hasta ahora con China, dejó la dependencia con Estados Unidos y tiene una marcada dependencia con China, y China es una economía que está en desaceleración y obviamente ya lo sabemos. Lo que tienen que hacer los desafíos de la región es adoptar estrategias de crecimiento, orientadas a qué? Hacia los mercados internos, ¿no? Sobre todo en los países de mayor tamaño relativo, y romper con algo que Alan Pargué escribió en la revista Ola Financiera, romper con el doble circuito monetario depredador, que es decir, evitar el reflujo de ganancias al extranjero, que esto ha sido sumamente dañino para el caso mexicano, ¿a través de qué? A través de la instauración en México de las empresas automotrices y las ensambladoras básicamente de electrónica, ¿no? Y otro factor... ... ...